Esta es la casa en la que se refugió David Bustamante tras su ruptura con Paula. Se trata de un piso de 115 metros cuadrados situado en Villanueva del Pardillo. Tiene terraza y piscina comunitaria. La situación que están viviendo Paula Echevarría, 40 años, y David Bustamante, 35, no solo está afectando a sus protagonistas sino también a sus familiares más directos. La última decisión que han tomado los padres del cantante es abandonar la casa que tenían alquilada en Villanueva del Pardillo, Madrid, en la que se instalaban cada vez que viajaban a la capital para ver a su hijo. Es la misma casa a la que el cantabro se tuvo que marchar después de romper su historia de amor de 12 años con la madre de su hija Daniela, 9. La relación entre la actriz y los padres del que sigue siendo su marido a efectos legales nunca ha sido tan cordial como han hecho creer de cara a la opinión pública. Así, mientras que los padres de Paula sí se han alojado todos estos años en el domicilio conyugal, un chalet de Villanueva de la Cañada, cada vez que han visitado a su hija, los de él no. A partir del mes que viene, los Bustamante dejarán esta vivienda. Ya no la necesitan después de que el cantabro haya alquilado un piso en una urbanización de lujo en Pozuelo de Alarcón. Cuando sus padres y sus hermanos vengan a verle podrán quedarse allí con él. Es por ello, que el piso que los Bustamante tenían alquilado en Madrid ha vuelto a ponerse en alquiler en el mercado. ¿Y cómo es el hogar donde el cantante ha sufrido en silencio la primera etapa de su ruptura? Se trata de un bajo exterior de 115 metros cuadrados divididos en cocina con barra americana, dos habitaciones y dos cuartos de baño. Además dispone de un espacioso patio, piscina comunitaria y garaje incluido. Entre las joyas de esa vivienda está el amplio vestidor que tiene el dormitorio principal con armarios empotrados con capacidad para un gran almacenaje. El alquiler del inmueble es de 850 euros al mes. El piso se alquila sin amueblar. Durante las primeras semanas de la crisis entre Paula y David, Gervasio, el padre de él, fue abordado por la prensa en numerosas ocasiones a la salida y a la entrada de este domicilio. Está en una calle tranquila y rodeado de una zona de chalets. Ahora su hijo ya les ha enseñado su nuevo hogar. Este mismo jueves el artista y su madre salían del piso en Villanueva del Pardillo para dirigirse en coche hasta Pozuelo de Alarcón y conocer la casa. Al padre también se le ha visto haciendo la compra por los alrededores de la nueva zona. Bustamante se refugia en los suyos para aclarar su situación con Paula y para que pase el huracán Aresteisido, 30. El día de los párumes tiene una��다 entre los úrimos comunicados por la zona. Gracias por ver el video.